¡Suscríbete! 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 que vean cómo nos quedó. Entonces el paso número uno es bien crítico porque es el que más te tardas. Vas a agarrar tres de estas paletitas porque en este caso esto llena el grueso del canto de nuestro pizarrón. Si tu pizarrón está un poquito más grueso, más delgado, a lo mejor nomás ocupas dos o ocupas más de tres. Entonces lo que vamos a hacer es las vamos a pegar con la goma de madera y hay que prensarlas. Entonces vamos a hacer eso rapidito. Asegúrense que tengan un área donde puedan ensuciar un poco porque a lo mejor se les tira un poco de goma. Le ponen una tira de goma así en medio y poquito en la orilla también para que agarre. Ponen aquí a las tres. Ambas superficies tienen que tener pegamento para que agarre bien. Entonces aunque vayan a pegar un lado con otro, pónganle a los dos lados, por favor. Entonces una vez que estén bien alineadas una con otra, lo que van a hacer es que van a agarrar sus prensas, las que les había mostrado, que son C, C-clamps, y aprietan muy bien. Entonces van a poner una en un extremo. Aquí nuestro asistente David nos dio una toallita. Acuérdense, asegúrense muy bien de que no se les desalinee aquí. Entonces ya ponen la otra prensa. Y finalmente van a ponerla en medio. Es bien importante que hagan esto primero porque como les había dicho, necesita estar ahí cuando menos media hora para que esto seque bien. Y pues como pueden ver, hay un poco de cochinero, pero nada más con que estén limpiando constantemente. Entonces una vez que ya hayan terminado de prensar sus paletas y hayan limpiado su cochinero que hicieron de goma. Y por cierto, si no hacen cochinero realmente no es un hazlo tú mismo. Entonces no se preocupen por el cochinero. Exactamente. Este, lo que van a hacer es que van a agarrar pintura negra y pintura blanca y van a pintar su paleta. Ya esta ya está seca, ya la pinté y está muy fácil. Primero lo que tienen que hacer es pintarlo todo de blanco y luego con cinta de masking. En este caso es lo que estoy usando, es un poco delgada para que no estén muy gruesas estas líneas. Les ponen aquí cinta y luego le pasan con pintura negra y ya les va a quedar como esta. Ese es el paso número dos. Y ahora lo que van a tener que hacer es que van a tener que alinear su paleta que hicieron con el pizarróncito que ya tienen listo. En este caso aquí va a ir una placa de este tipo. Como les dije aquí de abajo les voy a dejar la descripción de todos los materiales. Y esta es la que va a sostener la paleta con el pizarrón. Entonces pues vamos a darle ok. Entonces una vez que ya tengan todo esto listo lo que van a hacer es lo van a presentar aquí nada más para alinearlo. Asegúrense de que su bracket este esté lo más pegado a la orilla que se pueda sin perder la integridad del marco del pizarrón. Y entonces ahora sí vamos a hacer nuestro hoyo aquí. Ok. Entonces lo pueden marcar con el mismo plumón para saber dónde van a hacer su hoyo. Ahora sí. listo. Entonces ya que hiciste tu hoyo en el pizarrón ahora tienes que hacer el hoyo en la tablita. Entonces igualmente también tienes que alinearlo y marcar dónde va a ir tu hoyo. Entonces como les dije ahorita acuérdense que la tablita tiene que estar lo más a la orilla que se pueda. Entonces vamos a marcar. Yo sé que es negro pero sí se alcanza a ver. Entonces vamos a marcar dónde vamos a hacer nuestro hoyo en la tablita. Y ahora vamos a hacer el hoyo. Listo. Ok. Entonces una vez que ya hayan hecho sus hoyos, este ya que estén bien alineados, vamos a empezar ahora sí a ensamblarlo. Este, inclusive les mencionaba de los tornillos pintados, pues obviamente se los van a despintar, pero lo importante no es tanto la estética sino que sea práctico, ¿no? Y pues nuestro, nuestro pizarrón no lo pintamos porque pues es, es color azul, start to film. Entonces ahora sí vamos a empezar a ensamblarlo. Este, la, la plaquita de las que les había comentado, que aquí les voy a dejar, este, qué tipo es, va a ir en la parte de atrás de su, de su plaqueta. Entonces para que no se vea enfrente tanto, ¿no? Por el lado de enfrente vamos a meter el tornillo. No se les olvide su, su guasa porque eso les va a ayudar a poquito que no se les, este, esté saliendo el tornillo, ¿ok? Entonces lo van a atornillar un poquito porque obviamente pues no tiene rosca, entonces nada más hay que forzarlo un poquito. Y luego le van a poner su tuerca en la parte de atrás. No se preocupen mucho por apretarlo ahorita, ya que esté todo bien armado lo pueden apretar, ¿ok? Apretar. Igual le vamos a hacer con la paleta. Vamos a meter esto por enfrente. Y igual su tuerca. Les va a quedar más o menos así y pues, o sea, miren, así es como debe de sonar. Si suena así, quiere decir que les quedó bien. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué bonito! Una vez que ya esté esto ensamblado, pueden empezar a ver qué es lo que van a poner aquí. En Google seguramente fácilmente van a encontrar imágenes de ejemplos de qué es lo que lleva aquí. Nosotros por ahorita lo vamos a dejar en blanco porque queremos usarlo para diferentes cosas, pero básicamente pueden usar cinta o tal vez un marcador permanente para hacer sus divisiones aquí y así poder marcar la información que quieran ustedes tener en su plaqueta. Como les dije, nosotros lo vamos a dejar en blanco porque lo vamos a usar en diferentes ocasiones para diferentes cosas. No se les olvide suscribirse si es que todavía no se han suscrito. También no se les olvide visitarnos en nuestra página de Facebook. Y no se les olvide, más importante que nada, no se les olvide compartir este video en su muro para que todos sus amigos en todo el mundo vean nuestros videos. Por favor, si hacen ustedes su propia claqueta, por favor suban su foto a nuestra página de Facebook en Start2Film para ver cómo les quedó. La verdad es que nos gusta mucho cuando nos enseñan sus ejemplos. Y pues con eso nos despedimos. Espero que se la pasen bien. Hasta la próxima y no se les olvide, hazlo tú mismo.